¡Dale Skye! ¡Ve por la pelota! Ella está que gatea, pero lo que quiere es salir corriendo. ¡Va Skye! ¡Skye! ¡Dale! ¡Ve por la pelota! ¡Ve por la pelota! ¡Ve! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ve! ¡A ver! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Muy bien Skye! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos mami! ¡Skye! ¡Ven! ¡Vin! ¡Ven! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Uy! ¿Qué pasó mi amor? ¡Uy! ¿Te atrancaste? ¿Qué pasó? Dale, ve, cógela, cógela Cógelo, bebé Mira, cógela, va